La carrera y vida de Aaron George parecen ser ingredientes perfectos para una buena película. El imponente beisbolista de más de 2 metros de altura, figura mediática y quien pertenece a los Yankees de Nueva York, tiene un origen que muchos desconocen. A continuación te voy a hablar un poco de quien hasta hoy es el MVP de la Liga Americana. Aaron James George nació el 26 de abril de 1992 en Linden, California. Tan solo un día después de su nacimiento, el matrimonio de maestros conformado por Wayne y Patty George se hizo cargo del recién nacido, sin que éste llegase a conocer a sus padres biológicos. La pareja ya había adoptado 4 años antes a John, quien decidió seguir los pasos de sus padres al convertirse en maestro, dando clases de inglés en Corea del Sur. La infancia de George, como se podría esperar, tuvo su base principal en los estudios. Solo si éste terminaba cada una de sus responsabilidades en la escuela, recibía el permiso de practicar algún deporte. En principio, practicó baloncesto, fútbol americano y béisbol. Pero no fue hasta la secundaria que su capacidad atlética llamó la atención de las personas, destacando con amplitud en cada una de las disciplinas. Promedió más de 20 puntos por juego, fue líder en rebotes en baloncesto y también logró el récord de yardas y anotaciones en una temporada en fútbol americano. Asimismo, en una partida de béisbol del último año contra la secundaria Linden, registró 9 ganados y 3 derrotas con un promedio de efectividad de 0.88 como lanzador. George debía tomar una decisión sobre qué deporte escogería para la universidad. Aaron George tenía más ofertas sobre la mesa para practicar fútbol americano a nivel secundario que en béisbol. Pero finalmente, aceptó la oferta de California State en Fresno, ya que su ubicación le permitía estar cerca de su familia. A partir de su primer año, cambió su rol de lanzador principal a un temible bateador. En este puesto superó las expectativas, ya que durante los tres años que se mantuvo en el sistema universitario, figuró en el All America, equipo ficticio de mención honorífica para destacados deportistas estadounidenses universitarios o de secundaria. Sus largos honrones ya comenzaban a ser contados por los scouts de las diversas organizaciones en grandes ligas. Por esta razón, en 2010, los atléticos de Oakland lo escogieron en el puesto 30 del draft, pero George rechazó la oferta para terminar sus estudios. Con un bono de $1.800.000, Aaron George fue elegido en el puesto 32 del draft del 2013 por los Yankees de Nueva York. Por desgracia, durante ese año no le fue posible participar en el sistema de ligas menores debido a una lesión, pero a partir del 2014 su ascenso fue meteórico. A pesar de que sus números en honrones no fueron demasiado llamativos, conectó al menos 15 vuelas cercas en tres campañas consecutivas y en 2016 recibió el llamado a las grandes ligas. George conectó honrón en su primer turno al bate con los Yankees y al día siguiente llevó de nuevo la pelota a las gradas, convirtiéndose en el primer beisbolista desde 1980 que logra este récord en sus dos primeros partidos. En su primer año como liga mayorista, disputó solo 27 encuentros y dejó un bajo promedio al bate de 179. Pero durante el receso para la siguiente temporada, se dedicó a realizar trabajos especiales con el coach de bateo del equipo y así mejorar su swing. Los resultados no se hicieron esperar. El juez jugó su primera temporada completa en 2017, terminó con un promedio de bateo de 284, sacudió 52 honrones y remolcó 114 carreras. Números que le hicieron merecedor del premio al novato del año de la liga americana ganando dicho premio a unanimidad. Con sus 52 honrones en esa temporada, quebró la marca de más cuadrangulares para un novato que estaba en manos de Mark Mawyer. Aunque dicho récord solo duró dos años, ya que en el 2019, Pete Alonso quebró dicha marca conectando 53 honrones. El juez se describe como cristiano y ha publicado sobre su fe en su cuenta de Twitter. Mantiene una nota en su teléfono que dice 179. Su promedio de bateo con los Yankees en 2016 y lo ve a diario como una fuente de motivación. Desde diciembre del 2021, Aaron George está casado con Samantha Braksiak. Aaron George es un ejemplo de superación. Actualmente está teniendo una de las mejores temporadas en la historia de las grandes ligas. Podemos decir que tiene el premio al jugador más valioso de la liga americana en sus manos. Al día de hoy, tiene un promedio de 316 con 59 honrones y 127 carreras impulsadas. De seguir como va, se va a convertir en el Yankee con más honrones en una temporada, superando los 61 cuadrangulares de Roger Meris. Good job for Aaron Judge.